En Comayagua, la tradición de quemar el pichingo que representa el año viejo todavía continúa intacta. Nos trasladamos a la vivienda de la familia Amaya Domínguez, ubicado en la colonia Primero de Mayo, donde la realización del nacimiento y la quema del año viejo es lo más esperado, hoy 31 de diciembre a la medianoche. Estamos listos, preparados ya para quemar el año viejo, que se vaya. Y venga otro año nuevo. Ahora, ¿todos los años hacen este pichingo también? Todos los años, sí. Todos los años lo hace el muchacho William Amaya, él lo hace y hace el nacimiento también. ¿Con qué materiales hicieron el año viejo? El año viejo lo hicieron con madera, el pichingo y el mototaxi que hicieron. La familia Romero del barrio Torondón tiene su viejito ya listo esperando el día de hoy, donde minutos antes de las 12 se carga con cohetes para luego prenderle fuego. Ya tenemos esa tradición de quemar el año viejo. Así que estoy invitando a todos los vecinos y personas que quieran acompañarnos a quemar el viejito, el 31 a las 12 de la noche. Ahora bien, antes de las 12, ¿qué preparativos hacen? Bueno, compartimos con la familia, con los vecinos. Nos alegramos un rato, antes de quemar el viejito, pues estamos reunidos en familia. ¿Y faltando cuántos minutos para las 12 comienzan a listar todos? Bueno, faltan unos 15 minutos para las 12. Lo preparamos al viejito con sus respectivos cohetes. Un personaje que será uno de los más quemados este año es el famoso Herminio, más conocido como Ayó, quien según esta familia decidieron representarlo por su irresponsabilidad y por todo lo ocurrido con su expareja Wendy. Porque no se hizo cargo a su hijo. Pero lo vamos a quemar y que se vaya. Ahora bien, ¿ustedes tienen años de hacer esta tradición en Guayán? Sí, 15 años. 15 años tenemos. ¿Lo arman entre toda la familia aquí en Pechín? Sí, exacto. Con mis hijos. Ahora bien, ¿cómo son los preparativos antes de recibir el año nuevo, ya cuando ya le van a echar juego al Pechín? Unos 20 minutos antes lo empezamos a echar los cohetes y todo eso y le echamos un poquito de gas y le prendemos juego a las meras dos. Recuerde, hoy 31 de diciembre lo más importante es disfrutar en familia la bienvenida del año nuevo. Desde Comayagua le deseamos un año nuevo en familia y que reciban muchas bendiciones. En cámaras y edición de David Matute, muchas gracias.